Líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convoca a los distintos partidos políticos a construir una agenda por la Unidad y Defensa de México. Las dirigencias nacionales de los partidos Encuentro Social, Nueva Alianza y Verde Ecologista aceptan la convocatoria del líder y se reunirán mañana sábado. Gobierno mexicano evalúa medidas para atenuar un eventual aumento en el precio de la gasolina el próximo mes, asegura el secretario de Hacienda, José Antonio Mid. Asamblea Constituyente aprueba por unanimidad la eliminación del fuero a funcionarios y legisladores de la Ciudad de México. Tras 19 horas preso, liberan al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, del penal de Topo Chico. Gobierno de Nuevo León presentará queja por la liberación. General Motors recortará 625 puestos en su planta de ensamblaje en Ontario, Canadá para fines de julio y trasladará ese trabajo de producción a México, informa Jerry Díaz, presidente del sindicato Unifor. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.